Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bienvenidos de nuevo otra vez a Casa Islámica en preguntas y respuestas o comentarios Aquí hay un hermano que mandó un comentario diciendo Es el R-U-P-E-2, no sé, R-U-P-E-2 Dice, me dijeron unos judíos ortodoxos que el Islam está equivocado porque cambian el nombre de Dios por otro nombre Entonces yo quería comentarle a él que nosotros sabemos que en el Viejo Testamento Que es el libro más cercano de Jesús Ahí habla que el nombre de él es Allah Y todos los católicos sacerdotes, me imagino que todos ellos saben eso Pero no lo comentan Y el Papa, él debe saber eso mejor También sabe que eso está así Lo que pasa es que ellos no dicen la verdad Como está escrito el verdadero nombre de Allah Le llaman Dios o le llaman diferentes nombres Pero realmente si le quieres preguntar al Papa Sería una buena pregunta que tú le puedes hacer Mandarle un mensaje, somehow Como un email Preguntándole por qué no dicen la verdad De cómo dice el verdadero nombre de él En el Viejo Testamento está escrito exactamente Allah Como está en el Corán También otro comentario del libro de la Torah de Moisés En el libro de la Torah de Moisés también allí habla De que se especifica que el nombre de él ahí se llama Elahu O sea que los judíos no deben de cambiar el nombre Supuestamente Elahu es el mismo que está escrito en el Corán también Elahu Tenemos el mismo nombre O sea nosotros no Los islámicos O como tú dices el Islam ¿Por qué le cambia el nombre a Dios? No le estamos cambiando el nombre Lo estamos llamando con su verdadero nombre De él Y no hay nadie semejante en el mundo entero O en el universo Que se llame exactamente como El verdadero nombre de él es Allah Y si pues tienes más preguntas Comentarios también puedes Seguirnos mandando A www.casaislamica.com Y aquí estamos para servirte Y ayudarte en todas tus preguntas Hasta la muarekou Guarmatoula Y aquí estamosnos I I I I Amén.